Hola, si estás buscando conocer las mejores herramientas de inteligencia artificial disponibles en el mercado estás en el lugar correcto. En este vídeo te presentamos las 7 mejores opciones para llevar tu negocio o proyecto al siguiente nivel con la ayuda de la inteligencia artificial. Desde herramientas para el procesamiento del lenguaje natural hasta sistemas de reconocimiento de imágenes, edición, creación de copies. Estas opciones te permitirán automatizar procesos. No te pierdas este vídeo para descubrir cómo la inteligencia artificial puede ayudarte a alcanzar tus metas. Pero antes recuerda dejarme un fuerte like, suscribirte y activar la campanita para que youtube te notifique de próximos vídeos. Lo primero que te quiero recomendar antes de ver aplicaciones es que si el chat gtp en OpenAI te está dando algún tipo de problemas o te aparece con error esto lo dije en el vídeo anterior puedes usar esta opción que dice beta.openai.com barra playground lo voy a dejar en la descripción de este vídeo y funciona excelente funciona muy bien y te va a dar una una la misma las mismas funciones y te va a dar el mismo resultado lo primero que vamos a ver es una aplicación que se llama tome hay algo que te quiero aclarar la mayoría de las aplicaciones son de en inglés entonces lo que tenemos que hacer es traducirlo darle traducir a español y esta aplicación te ayuda a crear presentaciones narrativas con inteligencia artificial uno de los trucos o una de las formas que puedes hacer es crear el texto en inglés pedirle que te dé un resultado en inglés y luego traducirlo al español por ejemplo si yo voy acá al traductor y le digo cómo ganar dinero en internet y me aparece acá en inglés vengo acá obviamente en esta aplicación te tienes que registrar yo acá ya tengo ya tengo registrada mi cuenta le vas a dar a crear entonces lo que vamos a poner acá es cómo crear lo voy a poner en normal porque a veces en español te da error así entonces le damos acá y le damos enter vamos a ver de nuevo y ahí lo va a estar procesando y sólo te va a crear una especie de presentación de cómo ganar dinero por internet vamos a esperar unos minutos recordar antes de continuar con este vídeo de darme un fuerte like suscribirte y activar la campanita para que youtube te vaya notificando recordar que es importante que te registre que te suscribas y a mí me ayuda un montón miren las imágenes son imágenes de inteligencia artificial no es que me gusten tanto pero bueno entonces lo que hacemos acá es darle clic derecho o ya tengo esta opción acá que dice traducir esta página y por ejemplo acá nos da un título desbloquee su libertad financiera ganar dinero en línea introducción la conversación del afiliado autónomo comercio electrónico y acá nos dice internet ha abierto un mundo de oportunidades para los empresarios y aquellos que están buscando ganar algo de dinero extra con el conocimiento y la dedicación adecuados cualquiera puede ganar dinero en línea esta presentación brindará una descripción general de las diversas formas de ganar dinero en línea incluido marketing de afiliación el trabajo independiente y el comercio electrónico ven y acá nos va dando inclusive algunas imágenes las imágenes por ahí no están buenas pero te da una idea de imagen que podríamos agregar en una presentación que la podemos hacer tranquilamente con camba copiando el texto y llevándolo a otra plataforma acá comercio electrónico conclusión me parece increíble bien vamos a la opción número 2 opción número 2 esta aplicación se llama run way y lo que hace le vamos a vamos a hacer el mismo proceso lo vamos a traducir traducir esta página y dice todo lo que necesitas hacer para hacer lo que quieras con 30 herramientas mágicas de inteligencia artificial prácticamente es una especie de editor de vídeo pero también te genera imágenes hay algunas cosas que son de pago o sea son un todo en uno algunas cosas son de pago otras cosas son gratuitas lo que hace es remover fondos te genera imágenes te quita por ejemplo el ruido de un audio bueno está increíble vamos a a registrarnos yo ya estoy registrado vamos a esperar que ingrese y acá te voy a mostrar un poco lo que tiene el potencial que tiene voy a traducir la página como siempre traducir esta página y yo acá como ves estuve estuve probando lo que tienen que hacer es antes de crear un nuevo proyecto ir a herramientas mágicas de inteligencia artificial y te voy a contar todo lo que tiene para hacer si esta herramienta te parece que está útil está buena también me puedes pedir en los comentarios y puedo hacer un tutorial exclusivo sobre esta plataforma miren acá tiene un generador de retratos estos que están acá como un carrito estas son de pago genera animales generador personalizado estas tres si estás en el plan gratuito no la vas a poder usar esta si la vas a poder usar que es quitarle el fondo a un vídeo funciona muy bien también te convierte un texto a una imagen por ejemplo acá podemos poner siempre te recomiendo mucho algo en inglés entonces podemos poner este perro en el parque por ejemplo y le vamos a decir generar bueno ahí va bastante pero bueno que otras cosas tiene crea tu imagen en forma de especie de dibujo voy a volver a traducirlo para bueno todas estas partes partes como de imágenes después tiene por ejemplo eliminar personas de un objeto eso me parece buenísimo por ejemplo si vos tenés una foto con alguien y querés que esa persona desaparezca te la quita editar vídeos en cámara lenta cambiar el grado del color limpiar el audio esto está muy bueno porque por ahí si tenés algún ruido de fondo o cuando grabas en un micrófono que no es muy muy bueno hace como una especie de fritura entonces hay programas que te lo eliminan luego también tenés extraiga la información de profundidad de cualquier vídeo detección de escenas acá por ejemplo algo que está muy bueno esta opción es para difuminar el fondo de un vídeo esto está buenísimo porque si estás haciendo un vídeo donde aparece tu rostro y tal vez el setup no te guste tanto lo puedes poner un poco difuminado mucha gente no quiere aparecer en vídeos porque por ahí no le gusta el fondo de su pared o porque lo que sea entonces también puedes hacerlo así o desenfocarlo para que ponga la gente ponga mucho más atención en tu persona después como hacen en algunos programas en algunos noticieros poner como una especie de difuminado en un rostro por ejemplo si tenés un hijo y quieres subir una foto pero no quieres que aparezca la cara de tu hijo lo puedes borrar bueno tiene muy muy buenas opciones acá por ejemplo te elimina los silencios de tu audio te genera transiciones te genera subtítulos bueno es muy muy completo les recomiendo que lo trabajen lo usen así que te la recomiendo muchísimo vamos con la número 3 yo tengo un suscriptor que me pidió acá que quiere saber acá Arturo Coronel me puso que quería traducir vídeos de YouTube por ejemplo esta herramienta te voy a dejar en las tarjetas un vídeo completo acá por ejemplo te lleva un vídeo a texto si yo por ejemplo voy a mi canal de YouTube y quiero supongamos que quiero transformar un texto de mi de mi vídeo por ejemplo este copiar el enlace y lo llevo acá y le digo editar vídeos a texto acá entonces me va a pedir que me registre bueno yo ya tengo cuenta así que solamente tengo que poner mi correo con login con gmail login ok la opción número 3 yo le digo procesar pego la url de mi vídeo o del vídeo que yo quiera la puedo pegar acá puedo pedirle el idioma español que está en español y le digo que lo procese ahí me olvidé de decirte una cosa ahí te pregunta cuántas personas están hablando entonces uno puede poner una o dos o las que vos quieras depende de cuánta gente está hablando en el vídeo en ese caso era una sola persona muy bien y acá tenemos la transcripción del vídeo yo esto lo podría copiar y llevarlo para otra plataforma que vamos a ver de voces y les voy a dar una opción más y acá inclusive puedo generar un vídeo le puedo decir generar vídeo como te dije arriba en las tarjetas he creado un vídeo de picture y en más detalle donde ya enseño esta parte por eso no me voy a detener para no hacerlo repetido pero en este caso me quiero enfocar en esta parte que es una parte muy muy buena vamos a la siguiente esta herramienta se llama flicky y es una alternativa otras herramientas de generar generador de voces si yo le doy clic acá me voy a registrar le puedo poner nuevo le puedo poner un nombre lo voy a cancelar y le voy a poner acá yo acá tengo por ejemplo Sara tengo distintas personas que yo acá puedo poner el texto que estábamos haciendo en la en el vídeo anterior por ejemplo este texto lo puedo llevar voy a copiar lo puedo llevar a flicky y puedo pegar acá y ya podría ya podría usar la voz de Sara para inclusive acá tengo una opción de varias voces y como te digo acá ya podrías elegir en español por acá dice Spanish y bueno ya pueden elegir español Uruguay Nicaragua Honduras México Argentina más arriba entonces ya pueden pueden usar la voz que ustedes quieran es cuestión de que prueben cuál es la voz que más les gusta entonces acá le dan play y se lo pueden descargar y usarlo en un vídeo si ustedes quieren que yo haga un paso a paso de cómo hacer un vídeo con inteligencia artificial con voces de con inteligencia artificial me lo pueden dejar en los comentarios y con gusto lo voy a hacer prácticamente acá ya tenemos una alternativa más de voces que me parece increíble me parece muy muy bueno hasta aquí este vídeo espero que te haya gustado las herramientas que te acabo de recomendar nos vemos en próximos vídeos recordar de suscribirte activar la campanita nos vemos en la próxima chau chau chau